Presidente, es un tema de la SEP. La SEP reinstaló con todos sus derechos a más de 800 trabajadores y reinstaló con todos sus derechos a más de 800 maestros que participaron contra la reforma educativa del expresidente Peña Nieto. Pero hay entre 10 y 20 casos que no lo han hecho o tienen incidencias como recontrataciones, o sea, que no han sido reinstalados con sus derechos, sus pensiones de pago o les dan interinato. Los afectados son de varios estados, pero sobre todo de Querétaro. Estos docentes forman parte del Congreso Nacional de Bases, del CEN en lucha. Es una organización magisterial que se constituye en 2008 y que en su momento rompe con la CENTE, trabajó con la CENTE, pero rompió porque consideró que tiene prácticas corporativas, presiona, o sea, como que… Y también ha generado materiales educativos como antologías del educador popular y también ayudaron a Max Arriaga para promover la nueva escuela mexicana. Ha trabajado con estos proyectos alternativos educativos como PTO, la Escuela Altamarinista. Tienen un plantón, llevan 64 días. De hecho, la secretaria Leticia Ramírez Amaya pidió que se buscara la ruta técnica jurídica para resolver estos casos, porque en la parte judicial sí se han amparado y todo, pero en las juntas locales de sus estados o sobre todo es el de Querétaro, pues no avanza. Entonces, consideran que habría bloqueos del gobierno de Querétaro y del mismo CENTE de Querétaro, porque ellos fueron muy activos contra reformas estructurales, como está la educativa, la misma del Issste, que comentó la secretaria alcalde, y también contra privatizaciones en el Estado, que vienen de varios años atrás. ¿Cómo resolver este tema? ¿Qué opina de esta situación? Bueno, tenemos una mesa con la CENTE de diálogo y también con el CENTE, pero en el caso de la CENTE el lunes vamos a tratar lo de los despedidos. Pero estos no son de la CENTE, esta es una organización que pertenece al… Sí, ya lo sé, pero como tiene que ver con los gobiernos estatales, o sea, no es necesariamente del gobierno federal, ya nosotros ya resolvimos, ya prácticamente fueron reinstalados todos los que fueron despedidos por oponerse a la llamada reforma educativa. Sin embargo, hay casos que tienen que ver con gobiernos estatales, inclusive ya nosotros se habíamos reinstalado y los volvieron a despedir. Y estamos tratando de llegar a un acuerdo con gobiernos estatales. No sé si de los gobernadores que van a estar se convocó al gobernador de Querétaro. No, está Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco. Pero… Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo tratamos? Sí, pues yo los entrevisté, generalmente trato de que haya mucha fiabilidad, es decir, no meto cualquier caso, considero… el señor se llama Jerónimo Sánchez Saenz, es un dirigente en Querétaro, creo que pues sí tiene… o sea, sí es un señor… bueno, las personas son 10 casos, entre 10 y 20 de estos temas que traen un trabajo de hace varios años, un trabajo social. Y bueno, aprovechando del tema educativo, hay una preocupación de los docentes, porque hay directores en ciertas escuelas de educación básica, preparatoria también, que los directores no están aprovechando para, digamos, hablar de la nueva escuela mexicana, pese a los esfuerzos de la SEP en promover esta nueva escuela mexicana con esta nueva perspectiva de Escuela Comunidad Nación, cómo ayudar a que esta nueva escuela mexicana con esta nueva perspectiva, que es diferente a la escuela, empresa, mercado, y pues se vaya aterrizando cada vez más, porque sí hay directores en ciertas escuelas que no tienen ese interés. Interés en general en el país, es una preocupación de los docentes. Sí, pues tanto la CENTE como el CENTE, las maestras, los maestros, están ayudando mucho. Yo les tengo que agradecer porque no hemos tenido problemas, al contrario, hemos avanzado en materia educativa con el apoyo de las maestras, de los maestros. Son algunos los temas importantes en los que hemos coincidido y esto ha facilitado el que haya muy buena comunicación, no hay confrontación. Son cuatro cosas fundamentales. Primero, pues la dignificación de las maestras, de los maestros. No insultarlos, no ningunearlos como sucedía, no culparlos del atraso educativo, darles su lugar, son nuestras maestras, son nuestros maestros. Eso ellos lo saben, acompañado de que mejoren en sus ingresos. Tomamos la decisión de establecer para los maestros que están en la nómina federal un mínimo que es el equivalente a la media de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, alrededor de 16 mil pesos, 16 mil 700 mensuales, porque había maestros trabajadores y trabajadores de la educación que ganaban seis, ocho mil pesos. Entonces, se ha ido avanzando. Hemos basificado a cerca de un millón de trabajadores de la educación, un millón. Se han entregado presupuestos para el mantenimiento de escuelas, sobre todo de educación básica, a 175 mil sociedades de madres y padres de familia. Y son como 13 millones de estudiantes que reciben becas, nunca en la historia se han entregado tantas becas. Y además, como tú lo estás planteando, con las maestras, con los maestros, que son los que tienen la experiencia de educar, de enseñar en el aula, se elaboraron los nuevos libros de texto con contenidos científicos, pero humanistas. Y son los cambios que se están dando en la educación. En este caso, planteas, pues le vamos a pedir a Leti que los atienda, que tú nos ayudes con Jesús para que los atiendan. Y sí, este… Pero llevamos buena relación con el gobernador de Querétaro. Y este… No, ya no es laboral. Y podemos llegar a un acuerdo. Dialogando. Sí, sí, pues tal vez también como dice Jesús es político. Ellos me comentaron que es laboral, pero puede ser también político. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.